Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el gatito Tony y esta es mi dulce historia de enamoramiento de la conejita Beca. Estaba durmiendo, durmiendo y soñando con ella cuando sonó el despertador, tenía que ir al colegio. Y no tenía muchas ganas, es que ya soy muy mayor para ir al colegio. Había crecido unos centímetros, pero aún así estaba triste, tenía que ir al colegio y no tenía muchas ganas. Me medía, me medía, me medía y cada vez era más alto, ya casi era un adolescente gatuno. Y me sorprendí de que había crecido unos centímetros. ¡Bravo! De esta manera conquistaré a la conejita. Me lavé bien los dientes, chicos. Cogí mi mochila y me fui en patineta al colegio. Patinaba, patinaba, patinaba con mi casco especial. ¡Pero algo sucedió, chicos! ¡Algo sucedió inesperado y es que me choqué! ¡Me choqué y me dio un golpe tremendo en la cabeza y me caí en una papelera! ¡Al fin había llegado al colegio! ¡Y era hora! ¡Ya había llegado a un buen estado! ¡Y entré a la clase, chicos! ¡Y ahí estaba mi amor, mi conejita! ¡Ahí estaba! ¡Le iba a pedir de salir! ¡Pero ella mientras se comía un donos! ¡Y luego cogí una cenadora y se la trampó en mitad de clase! ¡Le encantaba pintar! ¡Y yo de esta le tiré un avión! ¡Pero ese avión! ¡Ese avión cayó a Ángela! ¡Y lo vio Ángela! Ángela se dio cuenta de que yo estaba enamorado de Beca. ¡El avión era para Beca! ¡Y luego fuimos al descanso, chicos! ¡Fuimos al descanso de la clase! ¡Fuimos a jugar! ¡Y yo saltaba, saltaba en la cama elástica! ¡No paraba de saltar, chicos! ¡Tenía que hacer las figuras que me iban pidiendo las chicas! ¡Y me sentía muy cómodo porque estaba con ellas! ¡Y claro, las estaba intentando cortejar! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Pero me caí! ¡Me caí que era ridículo delante de ellas, chicos! ¡Y eso fue muy duro para mí! ¡Me encantaba hacer saltos! ¡Y más saltos! ¡Y más acrobacias! ¡Hasta dejarlas impresionadas! ¡Fijaos qué figuras hacían el aire! ¡Mientras ellas saltaban a la comba! ¡Y me tiraban la copa y yo saltaba! ¡Bravo! ¡Qué figuras enormes estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Las voy a impresionar mucho, chicos! ¡Hasta la copa y yo saltaba! ¡Hasta la copa y yo saltaba! ¡Custo después me fui a casa! ¡Y ahí tenía una carta! ¡Una carta que me habían mandado! ¡Me habían invitado a una fiesta de disfraces! ¡Era la fiesta de cumpleaños de Ángela! ¡Y era el momento adecuado para pedirle salir a beca! ¡Pero yo soy un gatito que le encanta dar vueltas sobre sí mismo y a veces me caigo! ¡Tengo muy mala suerte! ¡Me doy muchos golpes, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡No me toquen la cola! ¡No me toquen la cola! ¡Ay! ¡Me he golpeado de nuevo! ¡Tenemos que ir a la fiesta de disfraces, chicos! ¡Vamos a coger la mochila! ¡Vamos a llenar la mochila y vámonos! ¡Vámonos! ¡Justo me adentraba en el bosque! ¡Pero tenía mucho miedo! ¡Alguien había aparecido en las tinieblas! ¡Necesitaba una foto para confirmar que iba a la fiesta! ¡Si no, no me iban a dejar entrar en el bosque! ¡Y yo llevaba en la mochila la foto que me había matado, Beca! ¡Y entonces los amigos del bosque me dejaron pasar! ¡Al fin podía ir a la fiesta de disfraces, chicos! ¡Pero me encontré en una playa, amigos! ¡Tuve que atravesar la playa! ¡Y claro, no llevaba nada! ¡Y tuve que hacer una caja de bombones! ¡Un regalo para mi amiga! ¡Tenemos que hacer la caja de bombones, chicos! ¡Esto será mi sorpresa para ella! ¡Seguramente le encanten los bombones! ¡A mí me chiflan mucho! ¡Ponemos todos los bombones en la cajita! ¡Y así tenemos muchos para ella! ¡Es hora de poner todas las cosas en la mochila! ¡No se me puede olvidar del casco de bombero! ¡Ni tampoco me puedo olvidar de las botas! ¡Por si llueve, chicos! ¡Vamos a coger todos los ojitos y vámonos de nuevo! ¡De esta manera ya puedo pasar a la playa, chicos! ¡Nadie me puede parar! ¿Veis? ¡Ya puedo caminar en la arena! ¡Y no pasa nada, chicos! ¡No! ¡Ahí está mi amigo el pulgoso! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tiene pulgas! ¡Y me lo puede pegar! ¡Es Hank! ¡Ahí está Hank el pulgoso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y ahora tengo muchas pulgas! ¡Tengo muchas pulgas, chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esos pulgosos de Hank! ¡Vamos a pasarnos bien el cepillo! ¡Ahora tengo que ponerme muy limpio para la fiesta! ¡Bien! ¡Hemos conseguido ponernos curiosos! ¡Hemos conseguido ponernos curiosos! ¡Vamos a comer un poco, chicos! ¡Estoy apriento! ¡Come, come, come! ¡Qué buenos tal pescaditos! ¡Qué buenos tal pescaditos! ¡Que me encanta! ¡Me encantan estas figuras de pescado! ¡Es lo que más me gusta! ¡Ahora es momento de que debemos de escoger nuestro disfraz para ir a la fiesta de beca! ¡Bueno, tengo muy claro, chicos! ¡Os quiero sorprender! ¡Me voy a vestir de policía! ¡Quiero ser un gran policía! ¡Vamos a comprar el disfraz de policía y me lo voy a poner! ¡Fijaos qué bien me queda! ¡¿Qué os parece? ¡A que muy guapo a la fiesta, chicos! ¡Y también me pondré las gafas de azul! ¡Y justo después me pondré las esposas! ¡Ya estoy preparado, chicos! ¡Soy un gran policía! ¡Y voy a conquistar a mi conejita beca! ¡Lo voy a hacer, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!